Para el día de hoy banda les traigo de SENSHEINZER, 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 no sé cómo se pronuncia, es alemana la marca, SENSHEINZER, los Momentum 2.0 Wireless, son unos audífonos Bluetooth 5.1 con lo último en tecnología, es el tope de gama de los SENSHEINZER, aquí los tenemos, miren, ahí está, viene con su estuche de carga muy elegante, miren, es como forrado en tela, viene muy bien construido, los audífonos están, como todos los audífonos de este tipo, pegados con imanes, y ahí les hacemos la prueba y no se caen, vienen muy bien agarrados, tienen muy buena fuerza, el estuche de carga nos trae un LED indicador ahí de la conexión, y bueno, para saber qué tanta batería le quedan a los audífonos, tenemos unas luces indicadoras ahí, ahí la tenemos, esa luz que prendió ahí, ahí está, esa lucecita, esas son las luces que nos van a indicar si están conectados, si están en modo de emparejamiento o qué tanta batería les queda, el estuche viene magnético, también cierra ahí de esa manera, y viene con su cable de carga USB, USB, ahí lo tenemos, trae su botón de vinculación de los audífonos aquí, y no tiene carga inalámbrica, tengo ya una semana usándolos, básicamente los he usado cuando salgo a entrenar, cuando salgo a correr, de repente para ponerme a trabajar también me los he puesto, pero me he enfocado más en cómo se sienten cuando voy corriendo, para empezar son audífonos con una forma que no le sobresale nada en esta parte, como lo son los Airpods o los Huawei Freeboots, estos se montan y quedan colocados por dentro de la oreja, los controles vienen a través de Touch, en esta parte de aquí, cuando le damos un toque, se oye, se escucha un sonido, y de hecho las combinaciones son varios toques, hace comandos distintos, los podemos configurar desde la aplicación, cuando le damos un toque, suena de una manera, al darle dos o tres toques va cambiando el tono, y así podemos diferenciar entre qué acción hicimos, en cuanto a la cancelación de ruido, el sonido ofrecen los dos tipos de cancelación, traen activa y pasiva, la pasiva es la que nos ofrecen las gomas cuando nos los ponemos, aíslan el sonido, y aparte trae un sistema de micrófonos que detectan el ruido ambiental y lo eliminan, esta sería la cancelación de ruido activa, en cuanto a resistencia al sudor y agua, traen una clasificación IPX4, que quiere decir que sí los vamos a poder usar mientras nos ejercitamos, en cuanto a la calidad del sonido, no creo que haya unos audífonos que suenen mejor que estos, el balance entre los bajos, medios y agudos está fregoncísimo, o sea, hay audífonos que están un poquito más cargados a los bajos, hay unos que están cargados a los medios, otros que son más a los agudos, estos vienen con un balance exacto, estuve escuchando bastantes géneros y se escucha excelente, no exagera para nada los bajos y cuando le subimos a tope al volumen, se oye muy claro y no distorsiona nada, en cuanto a la calidad de llamada, de repente he tenido detalles, si me muevo o el teléfono está un poquito alejado y de repente pierde cierto ángulo, se oye medio cortado, también he tenido detalles cuando me llaman y los saco de su estuche y me los pongo, se tardan un poquito en sincronizarse con el teléfono, ¿cómo los he sentido cuando he ido corriendo con ellos? Es un poquito raro acostumbrarse a esta forma de audífono, sobre todo cuando yo soy alguien que viene del tipo de audífono de los AirPods Pro, de los AirPods o de los Freeboots, donde es muy pequeño la parte de arriba y no necesitan sentarse, esto tardé un poco en acostumbrarme, de repente como que ya fui adaptándome a ellos, pero al principio me costó trabajo, de hecho todavía batallo un poquito después de una hora y media, dos horas de estarlos escuchando, siento como que es un poco incómodo, me los tengo que retirar un momento, los vuelvo a poner y puedo aguantar otro rato, a mí no se me hicieron tan cómodos, se me hicieron un poquito incómodos, sobre todo porque van sentados en esta parte de la oreja, en la parte de aquí, entonces se siente un poco la presión, funciona también de repente acomodarlos y con eso se libera un poco de presión, pero sí he sentido algo de incomodidad, es importante comentarles que los Momentum tienen un modo de transparencia de audio y cuando los llevamos puestos podemos ir con la confianza de ir corriendo e ir alertas de el tráfico o de cualquier cosa, porque este modo permite que pase el sonido y vayamos alertas, y eso es bien importante porque estos audífonos al tener el sello de las gomas, aunque no tengamos la cancelación de ruido activada, aíslan bastante el ruido, entonces es importante que estemos alertas de nuestro entorno, por si tienen la duda de qué tanto aísla, no se preocupen, el modo de transparencia deja pasar bastante sonido, y pueden tener la confianza de que cualquier ruido lo van a escuchar, así mismo cuando voy corriendo, si quiero cambiar una canción o pausarla, los controles de audio funcionan muy bien, son bastante responsivos, y algo que tienen estos audífonos, que casi ningún audífono tiene, es el control de volumen, traen la función de que si dejamos presionado el derecho, sube el volumen, y si dejamos presionado el izquierdo, baja el volumen, cuál es el precio de los Momentum, están en $7,400, son bastante caritos, es creo que de los más caros que hay de este tipo de audífonos, son aproximadamente $300 dólares, más impuestos, en Amazon están un poco más baratos, entre $5,000 y $6,000 pesos, $250 dólares aproximadamente, y bueno les voy a platicar qué cosas me han gustado de los Momentum, para empezar, me gustó la calidad de audio, eso está increíble, es de lo mejor que van a encontrar, no van a encontrar en wireless una mejor calidad de audio, otra cosa que me gustó, es la aplicación para la configuración de los audífonos, desde ahí podemos decirle, qué acciones queremos que hagan, en los toques que le demos, también en la aplicación me gustó, que trae el ecualizador, y que podemos configurarlo como nosotros queramos, eso está muy bien, normalmente los audífonos, ya traen cierto tipo de ecualizaciones, en este no, podemos personalizarlo completamente, otra cosa que me gustó, es la cancelación de ruido, tanto la activa, como la pasiva, están perfectas, a la hora de que estamos escuchando el tráfico, si lo activamos, se calla completamente, realmente, cualquier ruido ambiental que el audífono detecte, lo va a cancelar, eso está increíble, nada más que yo sí, recomendaría que la cancelación de ruido, solo la usemos, cuando estamos escuchando música, en nuestra casa, en nuestra oficina, cuando hacemos deporte, es mejor activar la de transparencia, para estar atentos de todo lo que nos rodea, hasta ahí las cosas que me gustaron, ahí les van las que no, y son bastantitas, primero que nada, el precio, está exageradamente caro, $7,400 pesos, cuando hay competencia para estos, la verdad es que, híjole, por nada más la calidad del audio, no justifica el precio, el estuche no es inalámbrico, cuando compras unos audífonos premium, mínimo pides que sea inalámbrico el estuche, la inversión es bastante fuerte, considerando que son audífonos que pueden o no acomodarles, dependiendo de la forma de su oreja, otra cosa que no me gustó, es algo mínimo, pero es a considerar, en el momento que quise vincularlos, batallé mucho, la primera vez, ya cuando los vinculé, ya no tuve problemas, de hecho, se conectan muy fácil, pero la primera vez, por más que intentaba sincronizarlos desde la aplicación, no me dejaba y no me dejaba, hasta que me metí a ver tutoriales de cómo se hacía, no, es que tenía que configurarlos, desde el menú de Bluetooth del teléfono, y luego ya abría la aplicación, y ahí podía configurar el ecualizador y las acciones, va relacionado con lo del precio, o sea, son audífonos de más de $7,000 pesos, como es posible que no se vinculen, de una manera rápida, ¿no? Otra cosa que no me gustó, son los comandos que trae por vos, cuando te los pones y oye, conectados, o encendidos, entonces, ese tipo de comandos creo que se pueden resolver con algún beep más elegante, eso se me hace hasta como de, de repente, como de audífonos chinos, con un sonido que nos indique que ya están conectados sería suficiente, pero no siempre que nos los ponemos, nos tiene que decir la indicación de que, conectado, o encendido, son detalles mínimos, pero bueno, hay que considerar que son audífonos premium, de alta calidad, pues son detalles que se deben señalar, otra cosa que no me gustó, son las llamadas, el micrófono de las llamadas no me gustó, se oye de repente eco, de repente pierde el teléfono cuando me muevo de cierto lado, y por último, y algo que me desagradó mucho, es que los audífonos dicen que duran 7 horas, sí, pero no te dicen que esas 7 horas son sin la cancelación de ruido, a diferencia de otros audífonos que te dicen con cancelación de ruido, van a ser 4.5 horas, sin cancelación de ruido van a ser 6 horas, esto dice la publicidad 7 horas, y no nos menciona que es sin la cancelación de ruido, con la cancelación de ruido a mí me han durado máximo 4.5 horas, está dentro del rango de los audífonos ahorita, no se la crean que son de 7 horas, son 7 horas sin la cancelación de ruido, el estuche de carga nos va a dar 28 horas, si los usamos sin la cancelación de ruido, y pues más o menos aproximadamente entre 18 y 20 horas, con la cancelación de ruido, serían unos audífonos que yo recomendaría comprar, sí, si te adaptas a la forma del audífono, que otras alternativas hay a los SENS Heinser, y más baratas están los iPod Pro, están los Freewoods Pro de Huawei, y están los Sony, los 1000XM3, que también son buenísimos, recomendaciones que les voy a hacer, si tienen un sistema operativo iOS, iPhone, iPad, Mac, la experiencia va a ser muy diferente con los Momentum, el ser un ecosistema que va relacionado con los audífonos tiene mucho que ver, entonces es algo a cuidar, los iPods por ejemplo, tú los abres, ya ves en la pantalla, ya ves cuánto les queda de batería, estos no, a estos tienes que entrar a la aplicación a verlos, entonces bueno, si son amantes del sonido, se los recomiendo, si se pueden adaptar a la forma de este tipo de audífonos, también adelante, son buenos para hacer ejercicio, si lo son, no son para mí, yo me quedo con mis iPods Pro, estos me los prestó mi carnalito Dani, muchas gracias por hacer posible este review carnal, y hasta ahí amigos, espero que les haya gustado mi reseña de los SENS Heinser Momentum 2.0, no olviden, suscríbanse al canal, si tienen dudas o comentarios, aquí abajo se los respondo, denle click a la campanita, y nos vemos la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!